Chavi y sus sonoras Con bonita manera de llegar Llegarás a ver, tuvo que crecer Esas eran las mentiras que me das Y algo así que me tuviste dar Darme la cabeza que ya está hecha Hecha del planeta, hecha de sol Sóltame las riendas que aquí me largo yo Si oye el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bonbon, bonbon El teléfono, el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bonbon, bonbon 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 Ella es encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar Llegar a saber tuvo que crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo así que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha Hicha del planeta, hincha del sol, suéltame las riendas que aquí me largo Y hoy el teléfono no es rim, rim, y mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi bombón, bombón El teléfono, el teléfono no es rim, rim, y mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón ¡Hola! ¡Qué linda es la música de mi tierra! ¡Combra y cumbia! ¡Colombiana! Y hoy el teléfono no es ring-ring Y mi corazón no da ton-ton Y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi po-po-po-po El teléfono, el teléfono no es ring-ring Y mi corazón no da ton-ton Y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi po-po-po-po Ya no eres mi po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón